Muy buenas a todos, cineadictos. Hola a todos, yo soy Parque y hoy os traigo la review de Noche de Venganza. A las 4 y 27 un coche patrulla recibió un aviso. Un sedán iba a toda velocidad por el centro. Los agentes informaron sobre un tiroteo. Encontraron cadáveres por todas partes. Nos ocuparemos nosotros, casi yo. Noche de Venganza es la nueva película de Jamie Foss, dirigida por Baran Bo O'Dar, que años atrás nos trajo Juan I y Silencio de Hielo. En el elenco principal tenemos a Jamie Foss apareciendo en películas como La Gran Django Desencadenado, Amazing Spider-Man 2 y Asalto al Poder, entre otras. A Michelle Monaghan actuando en películas como Pixels. Lo Mejor de Mí y Día de Patriotas, película de la que ya hay review en el canal y os dejaré el vídeo por aquí. También tenemos a Scott McKnighty que apareció en 12 Años de Esclavitud, Argo y recientemente en Aftermath, una película que ya he hecho el review también en el canal que también os dejaré el vídeo por aquí. Y a Delmon Munrone, apareciendo en películas como La Boda de Mi Mejor Amigo e Infierno Blanco. Aunque también aparecen otros protagonistas importantes para el desarrollo de la historia, como son David Harbour, Gabriel Unión y Octavius Johnson. Vincent Downs es un agente de policía que se encuentra cometido en medio de una red de policías corruptos, implicados en el control de un casil. Cuando un atraco sale mal, un grupo de delincuentes secuestra al hijo adolescente de Vincent. En una sola noche, él deberá salvar a su hijo, evadir una investigación interna de la propia policía y llevar a los secuestradores ante la justicia. Decían que era un golpe fácil. Pues de fácil nada, tienen a tres. ¿Qué ocurre, Vin? Tienen a nuestro hijo. Encuéntralo. Tenemos un problema. Y si le apuntas a algo, asegúrate de poder matarlo. Crítica. Si te gustan las películas con acción desenfrenada, esta es tu película. La película es distinta a las franquicias de Venganza o de John Wick, ya que esta tiene una historia como propósito. Bueno, las otras también, así que no sé por qué he dicho eso. Bueno, haced como que no he dicho lo último. La película cuenta con muchísimas escenas de acción, pero no solo eso, ya que también cuenta con intriga y suspense en su trama. La película es muy amena, lo que hace que sea fácil de digerir. No hay nada mejor que este tipo de películas para ir al cine y pasar el rato. Además, Jamie Foss ya ha demostrado en varias películas que es un gran actor y que lo hace estupendamente bien. La dirección de la película me parece acertada, e incluso las formas en las que han grabado las escenas de acción son realmente buenas. Y te aseguro que si decides ver esta película no te arrepentirás. Así que desde Parker Movies queremos otorgarle una puntuación de 6 Parker puntos. ¿Qué os parece? ¿Estáis de acuerdo? Curiosidades. Jamie Foss y Gabriela Unión compartieron escenas en la película ¿Cómo romper con tu pareja? Esta película es una adaptación de la película franco-belga Nuit Blanche del 2011. Esta película es el debut del director Baran Bo Oda con una película de habla inglesa. Esta es la segunda vez que vemos al actor Jamie Foss hacer de policía. Ya lo fue en Corrupción en Miami en 2006, donde daba vida al mítico Ricardo Tubbs. Este es el segundo film en el que vemos a Jamie Foss y Mitchell Monaghan, ya que su anterior trabajo junto fue en Salido de Cuentas en 2010. Recomendaciones. Si ya has visto la película de Noche de Venganza y te ha gustado, te puedo recomendar otras que te pueden gustar como son John Wick, Los próximos tres días del 2011, La fría luz del día del 2012, Objetivo la casa blanca del 2013, Plan de escape del 2013, El legado de Bond del 2012 y Venganza del 2008. Y hasta aquí la review de Noche de Venganza. Si te ha gustado el vídeo apóralo con un like y comenta abajo qué te ha parecido la película o si tienes pensado ir a verla. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y por si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Vincent Downs, Homicidios.